Y de lo que vamos a conversar ahora, no es tan revolucionario, pero para nuestro país, mirándolo bien, es bastante revolucionario. Nosotros, hay países que lo tienen, nosotros tenemos transporte público, por la vía del metro, que es una maravilla. Tenemos por la vía de los transportes de superficie, los buses, y no tenemos, curiosamente, en un país de montañas, la movilización a través de los teleféricos. Este es un proyecto que lleva, si no me equivoco, 15 años, vamos a verlo aquí, pero hoy el presidente de Oroch ha decidido darle vía libre, avanzar rápidamente en este teleférico, con tres estaciones que une Providencia con Huechuraba. Está con nosotros el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a ti, y muchas gracias por invitarme. Es una tremenda noticia, primero porque cuando uno ve que se descongelan esos proyectos, que uno se aburrió de escucharlos tantas veces y decir, ya, si esto ya no se va a hacer, uno. Dos, porque una ciudad con teleférico es preciosa, en las alturas que pasa por los cerros. Tres, porque le va, creo que, a ahorrar 30 minutos a las personas que se muevan, descontamina la ciudad, moderniza todo, hay más inversión, hay más trabajo, o sea, es una tremenda noticia. Es una tremenda noticia y un gran relajo para mí, porque la gente ya no creía que eso iba a hacer. Muchos no creíamos que eso. 14 años se esperaron hasta que finalmente se iniciaron las obras, y también la gente supone a veces que este tipo de proyectos son de largo plazo, y no asocian que es muy poca infraestructura a construir. Por lo tanto, de aquí a dos años, un año y medio, debiera estar prácticamente terminado. Fabuloso. Y, perdón, y escuché, y es obvio, ¿por qué no? Que esto da pie para darse cuenta de lo fácil, no es fácil y no es barato, pero lo plausible que es hacerlo, qué sé yo, en Alto Picio y en Iquique, en Valparaíso, y en tantas, con el Gran Concepción, creo que va a haber algo. Fabuloso. Pero, ¿esto qué lo va a hacer? ¿Son privados y se licitan? ¿Lo hace el Ministerio de las Públicas y del Estado? ¿Cómo va a ser? Público-privado, y cuando hay un objetivo que es claro, se pueden demorar 14 años en ponerse de acuerdo y finalmente sacarlo adelante para beneficio de las personas. Medellín fue innovador porque habitualmente los teleféricos se usan para los esquiadores y para los turistas, y no se usa para transporte público. Y también La Paz tiene uno muy grande. Al alto, ¿no? Al alto. Y la ministra hoy día anunció, y el presidente también, que iban a cargar sobre Iquique hacia Alto Picio. Que conociendo uno Iquique, ciertamente, para la gente de Alto Picio, es bajar al Puerto Grande, como dice la cantata, así. Sí. Nosotros vamos a pasar de Huachuraba a Vitacura, a Providencia, y viceversa, en 13 minutos, al aire libre, o con lluvia, o con sol, en lugar de pasar en invierno o en verano por un túnel oscuro, encerrado en un bus y todo contaminado. Y con taco, lo que fuera. Y mucho tiempo cuando hay taco. ¿Dónde van a estar las estaciones? Son tres, básicamente, así, en general. Una, entre el Costanera Center y el World Trade Center. Es una esquinita que hay un triángulo, una placita ahí, ¿no? Eso. No en la plaza, ese era el puesto original. Ah, ¿y dónde? Mi colega Evelyn Matei se puso muy dura en su momento, cambiamos el lugar de llegada, y va a quedar entre los dos edificios grandes, el Costanera y el World Trade Center. Perfecto. Digamos, sobre el Canal San Carlos. Luego va a haber una estación de relajo, seguramente, para los que no quieren llegar rápido al trabajo o a la casa. O para turismo de fin de semana. Turismo de fin de semana. Y luego... Eso era el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano, que va a ser una entrada para Huachuraba al Parque Metropolitano, así que estamos contentos con eso. Y, finalmente, la estación central, o la que vamos a ver todos, va a estar en Ciudad Empresarial. En el centro, al ladito de donde habitualmente se instala el Sejo de Soleil, ahí va a estar. Por lo tanto, va a cumplir un doble rol el de recreación los fines de semana, seguramente, por el número de personas que pueden subir al Parque Metropolitano. Y, durante la semana, permanentemente, 3.000 personas por hora en cada dirección para ir al trabajo o volver a las casas. Y ahí, yo no sabía que iba a estar ahí, en Providencia, en el límite de Providencia de Vitacura. Queda al lado de una estación de metro de línea 7 que se está haciendo. Es decir, esto va a conectar a Huachuraba con metro, con la red de metro muy... Ya tiene una cerca, pero es otra alternativa muy cerca. Ahora, eso para los que quieren andar debajo de la tierra. Porque los teleféricos ahora también llevan ganchitos para subir las bicicletas. Entonces, como estamos terminando el plan maestro de ciclovías de Huachuraba, que son sesenta y tantos kilómetros de ciclovías, la gente va a poder ir desde la General San Martín, cruzar Huachuraba entera, llegar a Ciudad Empresarial, dejar la bicicleta en un bicicletero, si es que lo quieren, o subirla, cruzar y seguir por todo el sistema de ciclovías que tiene el resto de Santiago. Por lo tanto, son mil autos que se calculan que se van a retirar diariamente de circulación, con lo que implica en contaminación, y son treinta mil personas que habitualmente entran diariamente a Ciudad Empresarial usando algún tipo de transporte contaminante. Fantástico. A ver, de punto de vista tarifario, ¿cómo va a ser esto? Va a estar integrado a la VIP, están calculando el ministerio con los privados cuánto podría ser el monto, y la ministra señaló esta mañana que en cuanto lo tuvieran calculado... No se atrevió, pero dijo que era un poco más que los 700 pesos. Claro, hubo una colega que le preguntó 10 mil pesos, entonces le dijo, un poquito menos, porque está cercano a los 700 de lo que cuesta el transporte público habitual. Pero si está integrado, ¿estará integrado también el que uno, dentro del tiempo, no se baja del metro, se sube a la micro? Podría estar integrado el teleférico, ¿no? Tal como funciona actualmente la integración de los servicios, uno de los servicios más integrados será el teleférico, por lo tanto, pagarán cuando se suben en su empresarial, llegarán a Providencia, tendrán el tiempo necesario para volverse a subir y no le cobrarán nuevamente por el uso del metro o de otro tipo de transporte público. Eso, en cuanto a los horarios, ¿va a operar también con el transporte público? ¿Va a ser de uso abierto permanente? Prácticamente permanente. Son 16 horas diarias de funcionamiento. Algunos días va a partir a las 6 y va a terminar a las 9 días, creo, laborales. Los fines de semana se levantan más temprano los chilenos, por lo tanto, partirá más tarde y se cerrará más tarde. Pero esos horarios van a ser permanentes y se irán adaptando según el uso que tengan. Y entiendo que habrá domingos y festivos también, con horarios distintos. También, por cierto, en el entendido de que teniendo bicicleteros para dejar las bicicletas o subir, pueden llegar al Parque Metropolitano, bajar las bicicletas y hacer una bajadita en lugar de subir y bajar. Sí, para los deportistas, fantástico. Va a ser bonito. O sea, lo que nos gusta el descenso, que los deportistas reales son los que suben. Sí, lo subiría, lo subiría, aunque el presidente dijo que estaba muy contagiado del espíritu de los panamericanos. El paso subiendo bicicleta, así que... Sí, y otros que no nos empapamos tanto de ese espíritu, subiremos en teleférico. ¿Y el teleférico, tienes claro dónde es la estación dentro del Parque Metropolitano? ¿Engancha con el teleférico tradicional del parque? No, la verdad es que me pilla, porque no lo vi en mapa, pero estando ahí debe ser cercano a todas las instalaciones que habitualmente, porque cuando estaba José Ferraz Uri de alcaldesa y yo de alcalde, hubo dos condiciones que pusimos para ayudar a esto que saliera más rápido. Primero era que se integrara al sistema público de transporte, que era obvio, porque o si no iba a ser un lujo, que algunos iban a poder pagar como diversión. Y por otro lado era que nos vinculara directamente con el Parque Metropolitano. Y eso necesariamente, la estación tiene que estar en un lugar adecuado para que sea de fácil acceso a todo lo que ofrece el Parque Metropolitano arriba. ¿Cuándo va a estar listo? ¿2026? 2026, pero hoy día le pegamos una arenga a los trabajadores que estaban ahí, en austriaco, en suizo y en español, con el presidente, y les pedimos que lo hicieran lo más rápido posible. Y todas estas cosas, además, lo bonito que resulta es que todo el teleférico se está construyendo en Austria, en un consorcio austro-suizo, y las piezas se están construyendo allá, todo, y lo traen aquí. Arman aquí. Lo arman y la gente no visualiza que es fácil, porque son 26 torres, que van a estar cada 100 metros o algo así, van a estar en una altura de 9 a 22 metros, y luego de levantar las torres, tiran una fibra óptica que va amarrado a un cable así, y lo empiezan a hacer andar, y empieza a instalarse. ¿A colgarle los carritos? Se pone y parte. Entonces, es novedoso en términos de tecnología, es novedoso en términos de uso. ¿Tiene plan de extenderse esta red chica de tres estaciones o no tiene mucho paradón de mucho sentido? Bueno, yo... Porque Huechurada tiene hacia arriba, quizás, no sé, a ver, aquí le pongo el desafío al alcalde con su vecino, Huechurada, el límite superior hacia el cerro. ¿Cómo se llama el cerro que está en la espalda de Huechurada? No sé, pero es alto. Es bien alto y hay población... Y detrás de eso está Colina. Sí, sí. Entonces... Es palabras mayores, es un cerro altito ese que está para Colina. Sí. Bien alto. Bien alto, pero el administrador municipal mío, todas las noches sale con luz a correr hasta las 5 de la mañana porque se está preparando para ir a competir. Le falta un punto para competir en una carrera de 80 kilómetros. Pero he hablado con 5 presidentes del directorio del Metro para plantearle una idea que tengo, que es que Metro, siendo su giro de negocio el transporte eléctrico, lo saque del subterráneo y siendo eléctrico lo lleve a superficie y que una, la línea 3 del Metro, los libertadores, estas son los libertadores, que se vaya en paralelo a Américo Vespucio hasta Ciudad Empresarial y desde Ciudad Empresarial conectas nuevamente en teleférico hacia Providencia. Eso permitiría que Huechurada, que hoy no tiene Metro, pueda contar con un sistema que atraviesa a lo largo la comuna con un tercio del valor que significa ir por abajo y además con una ventaja característica y distintiva que tiene la comuna, que son los cerros. Entonces en invierno, imagínate lloviendo, uno llega a que te despidan en el trabajo, Felipo. El desafío que yo le ponía a usted es que el teleférico está en la cota más baja de su comuna, en el Tom Vespucio, ahí va a estar, Ciudad Empresarial. Y usted tiene una puerta plana y luego sube Huechurada. Poner una estación de este teleférico en el punto más alto porque va a poder traer la gente hacia el lugar más central. Una estación más puede ser a lo mejor más grande. El presidente Lagos, cuando se cometió el error de no llevarlo de candidato, había propuesto con Iván Poduje, hicieron un programa que se llamaba Ramales 3K y ahí consideraba que de la pincolla hacia arriba entrar en el metro y no se concretó. Lo que tú planteas es una buena idea y dado que hoy los hechos valen más que las palabras, creo que sería un bonito desafío para el presidente, para la ministra Jessica López. Alargar el teleférico está la pincolla hacia arriba. Así mismo. Hay que incorporar los sectores vulnerables al transporte público. ¿Sabes qué? Más que el transporte propiamente tal, es el ahorro de tiempo que significa en una vida moderna. ¿Cuántos niños quizás no caerían en problemas si los papás estuvieran media horita más con ellos cada día? Otro día vamos a hablar por los temas sociales, delincuencia, deporte, que sé que Huichuraba tiene ahí un foco bien importante en deporte, en la piscina, lo hemos hablado otras veces. Pero hoy veníamos a hablar del teleférico, que al compromiso hecho y pronto el 2026 ya va a estar funcionando. Carlos Cuadrado, alcalde de Huichuraba, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias a ti para hablar de futuro. De futuro. Y la próxima vez que hablemos vamos a hablar del planetario más moderno de Chile que estamos construyendo en Huichuraba y que en mayo próximo va a estar en la explanada de la municipalidad en plena Pincolla para demostrar que la ciencia y la tecnología surge y florece en todo sector popular también. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantado. ¡Gracias!